Un importante triunfo consiguió Deportes Santa Cruz el pasado sábado en el Estadio Joaquín Muñoz García. Y es que la victoria por 3 goles a 2 sobre Deportes Valdivia marcó el repunte del cuadro unionista, que por primera vez en el torneo consigue dos victorias consecutivas tras el triunfo de la semana pasada en Santiago ante La Pintana. Mostrando un gran nivel de juego, muy superior al de su rival, sobre todo en la primera mitad, fue cosa de tiempo para que llegaran los goles para el local. Fue así como trazo un foul dentro del área sobre Juan Gaete, el árbitro Héctor Arcos no dudó en cobrar el penal. De esta forma el volante Camilo Peña convirtió a los 34 minutos el primer gol de la tarde. Tres minutos después, Orlando Santis marcó el segundo, resultado con el que se fueron al descanso. En la segunda mitad, el juvenil Juan Gaete a los 49 puso el 3 a 0 para el local, augurando una tarde goleadora para Deportes Santa Cruz. Sin embargo, vino la arremetida de Valdivia y a los 57, Eduardo Leal marcó el primer descuento para el forastero. Y cuando el partido expiraba, el zapatazo de Fabián Gómez decretó el definitivo 3 a 2 ante los más de 500 espectadores que asistieron al Estadio Municipal de Santa Cruz. Es un triunfo que nos permita a nosotros lograr nuestro primer doblete en el sentido de encuentro. No habíamos tenido la oportunidad de ganar dos partidos seguidos. Creo que es mérito al trabajo, a la constancia, al sacrificio. Esperemos que venga la gente. En un momento, en un principio, éramos el equipo con mayor público. Por ahí entendemos también que haya bajado, pero creo que en el fútbol los clubes tienen que ser constantes. Independiente del resultado, hay gente que apoya la camiseta siempre. Es un llamado a que vengan, que sigan viniendo. Vamos a seguir dejándolo todo en la cancha. Contento en lo personal por haber marcado. Y feliz por el grupo. Creo que es un triunfo que necesitábamos, que nos da cierta tranquilidad para poder ir al receso, para preparar algo mejor y terminar el año de buena manera. Yo creo que todos nos estamos afiatando, porque en esto cuando uno llega, uno empieza... Yo dije del primer día que yo no conocía mucho la división, que no conocía mucho a los jugadores del plantel. Y en la medida que los fui conociendo, uno sabe qué provecho le puede sacar. Y en eso creo que nos hemos ido encontrando todos. Paciencia, obviamente, que nosotros es la que teníamos que tener para lograr un fiato entre las líneas, entre la forma de jugar. Y habiendo jugadores o la capacidad de jugadores que tenemos, yo creo que podemos sacar mucho provecho de ello, como lo hemos estado haciendo en estos últimos partidos. Porque yo, por lo menos el partido con Mejillones, yo creo que hicimos un muy buen partido también, lamentablemente, sin concretar las oportunidades que nos creamos. Pero hemos ido partido a partido consolidándonos y mostrando un muy buen juego. En el resto de los resultados de esta 19ª fecha, destacaron los triunfos de Trasandino en los Andes y de la Pintana que superó al líder naval en Talcahuano. Además, supo de la victoria de Nangol de San Antonio y de Melipilla en la región metropolitana ante Colchagua. Estos resultados dejaron a Deporte Santa Cruz en una expectante séptima posición, a un punto del último lugar de las posiciones que lucharán al final de la temporada por el ascenso a la primera B. En la cima de la tabla se mantiene Naval, seguido por Trasandino, La Pintana, San Antonio, Melipilla y Deportes Valdivia. En tanto, Lota, Schuagher, Linares y Colchagua mantienen las últimas posiciones de la tabla del campeonato de segunda división, que ahora entra en receso de fin de año. El torneo se reanudará el próximo fin de semana del 9 de enero, fecha en la que Santa Cruz deberá viajar a la región del Bío Bío para medirse en coronel ante Lota Schuagher. ¡Gracias!